Nicolás, continúa la homilía del arzobispo Carlos Castillo, quien ha enfatizado la necesidad de dialogar y de buscar interlocutores para encontrar la paz. Sigamos escuchando. Se haga para luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayudas. Y esta lucha nos compromete a todos unidos para defender la esperanza. Implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil y no excluyo a las organizaciones eclesiásticas. Nadie puede resultar ajeno a este proceso. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. Y luego terminaba. A quienes ocupan algún cargo de responsabilidad, sea en el área que sea, los animo y exhorto a empeñarse en este sentido para brindarle a su pueblo y a su tierra la seguridad que nace de sentir que el Perú es un espacio de esperanza y oportunidad, pero para todos, no para unos pocos. Para que todo peruano, toda peruana pueda sentir que este país es suyo, no de otro, en el que puede establecer relaciones de fraternidad y equidad con su prójimo y ayudar al otro cuando lo necesita. Una tierra en la que pueda hacerse realidad su propio futuro y así forjar un Perú que tenga espacio para todas las sangres en que pueda realizarse la promesa de la vida peruana. Limeños y limeñas, señor alcalde, señora presidenta, señor presidente del Congreso, feliz día de Lima y que podamos todavía mucho tiempo realizar nuestra vocación y misión. Muy bien, Nicolás, han sido palabras del arzobispo Carlos Castillo, quien ha enfatizado en la última parte de la homilía la importancia de las autoridades, la responsabilidad que hoy tienen para liderar el diálogo, para que se pueda encontrar la paz en este momento, en la que muchos se encuentran ya a la expectativa de participar de manifestaciones en el centro del país. Nosotros continuamos aquí en la misa ITD en el marco de la celebración por el aniversario 488 de Lima. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5.